En Chile existen dos tipos de empresas de servicios, las empresas de servicios reactivas y las empresas de servicios proactivas. Imagina que el mercado es un árbol de manzanas. Las empresas de servicios reactivas están sentadas esperando que caiga una manzana o que pase una persona y que les comparte una manzana. Por otro lado, las empresas proactivas se mantienen cosechando manzanas del árbol y sembrando para posterior poder cosechar aún más. Las empresas de servicios reactivas esperan, las empresas de servicios proactivas se adelantan. Nosotros somos una agencia de marketing proactiva. Al igual que tú, somos especialistas, no trabajamos con tiendas online, solo con empresas de servicios. Sabemos de la A a la Z lo que hay que hacer para que tú vendas más y podamos llenar tu agenda. Y mi pregunta para ti es solo una. ¿Quieres más clientes? Esto determinará si eres reactivo o proactivo. Contáctanos acá y veamos cómo podemos potenciar tu empresa de servicio con campañas de publicidad en Google, en redes sociales y estrategias de marketing efectivas.